Cocinar es un arte, un placer, una ciencia, pero también un trabajo. Semana a semana, estudiantes de gastronomía y hostelería de la UTU tendrán la misión de agasajar con excelencia a un invitado muy especial. Bueno, les voy a mostrar ahora. Compitiendo por un gran premio hoy. Preciso la mesa. Bienvenidos a la coma. Buen día, ¿cómo les va? Les pido tres minutitos nomás y ya siguen con la misa en plaz. La idea es un programa en el que los estudiantes de la UTU son los protagonistas, los estudiantes de la escuela son los protagonistas. Vamos a formar 12 equipos de 5 integrantes cada uno. La idea es que ese equipo durante una semana tiene que decidir y preparar qué le va a cocinar un invitado. La idea es que ese equipo durante una semana tiene que decidir y preparar el equipo durante una semana. Como por el tiempo, etc. La idea es que ese equipo durante una semana tiene que decidir y preparar Se refiere el equipo durante una semana de dos equipos de los tres minutos. La idea es que ese equipo durante un一次ación de la semana tiene que decidir que la gente antes de la semana tiene que decidir y la vez en el que le va a cocinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!